Este es el objetivo al finalizar la sección. No es una aplicación estéticamente wow, pero lo que hace es bien sorprendente. Primeramente nosotros vamos a tener una base de datos Postgres en la nube que está trabajado en Neon Tech. Tiene un tío gratuito que usted no va a tener que pagar nada y vamos a poder crear aquí nuestras bases de datos. En este caso crearemos una tabla que tiene esta información que es lo que estamos mostrando en este momento. Cada una de estas imágenes me va a llevar a otra pantalla que tiene un Server Island. Todo está generado de manera estática, así como ustedes están viendo la parte de la interacción con la base de datos. Estas pantallas todo está generado de manera estática, pero esto que ustedes están viendo en este lugar está siendo cargado mediante un Server Island y cuando ustedes hagan el proceso de construcción van a notar que todo fue generado de forma estática. Todo está estático, pero el Server Island es el que me va a permitir a mí poder generar contenido especializado para los usuarios a pesar de que mi código y mis páginas fueron generadas de forma estática. Entonces esto me da lo mejor de los dos mundos. Puedo tener la generación estricta y rapidísima de las páginas porque las puedo subir un CDN, porque el código es el mismo para todos los usuarios, pero las pequeñas partes que sí son especializadas por usuario, esas sí las quiero utilizar mediante Server Islands. Ahora, esto es lo que vamos a hacer en la sección. Espero les guste mucho y para conectarse con la base de datos nosotros vamos a estar trabajando con Prisma. Si ustedes nunca han trabajado con Prisma, no se preocupen. Esto es una sección que nos va a servir muchísimo. No voy a trabajar con AstroDB, aunque se puede hacer con AstroDB. Quiero darles a ustedes diferentes herramientas para que puedan trabajar en sus proyectos con Astro. Nuevamente, espero que esta sección les guste mucho y nos vemos en la próxima clase.